¿Por qué no fuiste a ver al Barça, amigo? O sea, vas a... Pero no te interrumpo porque te lo tengo que decir así públicamente. Vas a ver fútbol europeo y no vas a ver el club más grande de Europa. ¿Qué tipo hace eso? ¿Qué persona hace eso normal? Bueno, fui a ver al Real Madrid. No, está bien, pero te pregunto, tipo, al más grande. Al más grande de Europa. ¿Fuiste a verlo? Sí, boludo, el miércoles contra el Napoli. 4-2, gano. Tendremos que estacionar la realidad, ok.